Para cazar a su presa, Chaatane necesita situarse sin ser vista a unos 50 metros de su futura víctima. Ahí va la perfecta máquina de correr. Cabeza pequeña, poderosos cuartos traseros, parece un muelle tenso. El guepardo mide unos 170 centímetros de longitud. El guepardo mide unos 30 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 centímetros de longitud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!